Amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma Jalisco. Si alguien se conecta, hágame el favor de avisar que se ve y se escucha. Bueno, antes de empezar el niño, muchas gracias. Antes de empezar con el tema, pues, de los acarreados, pues, les diré lo de los drones de la ruana en la mañana. Pues ya estamos en una situación muy terrible, porque Francisco Tinajero, muchas gracias, buenas noches. Porque esto de los drones en un pueblo como la ruana, que es más grande o del mismo tamaño que Buenavista, la cabecera municipal, pues la gente vive aterrorizada. Y entonces, esa situación de miedo, tristeza, riesgo, inseguridad, hace que las poblaciones se enfermen psicológicamente. que los niños desde pequeños que están oyendo todas las explosiones y balazos y ayes y quemidos, pues, se trauma, es natural. El trauma es una herida emocional que se adquiere precisamente por tener, pero ahí le voy a dejar el tema ese, la violencia sigue en todas partes, por lo tanto, es una mentira que el estado de Michoacán esté en paz. El estado de Michoacán es un polvorín. Luego está lo de los acarreados, bueno, primero, ¿por qué hay acarreados? No se supone que a los mítines como a los de Xochitl, la gente va porque quiere escuchar, no porque le pagan o le hacen un paseo turístico político. No hay una gran diferencia entre acarrear a que se junte la gente espontáneamente. Si hay acarreos es porque la gente no quiere ir a esos mítines, a esos mítines, pues, de la Claudia. Y eso cuesta muchísimo dinero, pues, ya vimos, pues, que cinco mil pesos de Mexicali y de otras poblaciones, aparte de todos los demás gastos. ¿Cómo no va a haber una diferencia entre las personas que se acercan espontáneamente y por propia voluntad a los que van? Comprados. Entonces, la Morena es igualito que el PRI, que el PRI de antes, de Echeverría y de López Portillo. Son igualitos, se están repitiendo aquella época del PRI. Y la gente que está en alrededor de López Obrador, que dice que son de izquierda radical, pues, usan los mismos métodos que los PRIistas. De hecho, son PRIistas, PRIistas renegados o PRIistas camuflados. Y luego están los hechos, las costumbres de los viejos partidos rancios como el PAN y el PRI. Bueno, cometieron un error terrible en el Estado de México de haber puesto una candidata PRIista contra la candidata morenista que es la profesora Delfina. porque la gente ya estaba cansada de ese PRI. Por lo tanto, querían liberarse de ese PRI que ya tenía casi 100 años ahí en el Estado de México. Sí, los PRIistas hicieron cosas buenas, pero ya los últimos eran rapaces. Y todos los partidos tienen a los dirigentes rapaces. Y el sinvergüenza del exministro Saldívar, el vendido, está criticando en un X, está criticando a Marquito Cortés y al gobernador de Chihuahua, creo que ganó un PRIista. Y sí, yo lo he dicho, que allí es donde se nota la porquería de los partidos. Y que yo al menos siento ofensa cuando veo al Alito y al Marquito al lado de Xochitl, porque son un estorbo. No sirven para atraer votos. Se tiene que hacer una ciudadanización, yo no sé cómo, pero se tiene que dejar ya de lado esos partidos porque están podridos. Todos los partidos, no me estoy refiriendo al Prianato, me estoy también refiriendo al Morenato. Y es una vergüenza que se repartan los cargos de un Estado con notarías y otro montón de cosas que son la rapiña de los sinvergüenzas, de los corruptos. Amado Avendaño, que es una persona que promovió la marcha, primera marcha rosa y que tiene una historia ejemplar. Se estaba quejando en su canalito de las tantas noches, de que se le echaron encima. Bueno, es que ahora están viendo los, donde pueden criticar a las personas que están con Xochitl. los papás de de Amado Avendaño eran políticos viejos. Hasta el papá de Amado Avendaño quiso ser gobernador por parte del PRD allá en su tierra, en el sur. Y entonces ahora lo acusan o le dicen que él debería de estar en Morena. No apoyando a Xochitl. Y tiene que contestar que si sus padres vivieran, no estarían en el PRD ni en Morena, estarían con Xochitl. Porque además el PRD pues ya es nada más un cascarón. López Obrador, como las arañas, le inyectó un veneno y luego que se deshizo, se lo chupó todo y se lo llevó a su panzota, que se llama la cuarta traición. La cuarta traición, la primera pues es de Santana, la segunda es de Santana, la tercera es de Don Porfirio, y la cuarta es de el Merolico de Palacio. Bueno, hasta allí. Y en este momento entonces se está, se van a recrudecer todos los que están de un lado y de otro, sacándose todos los trapitos al sol. Y qué bueno, a ver si así les da vergüenza. Pero el Alito y el Marquito son unas porquerías. De verdad, son igualitos que López Obrador. Pero no hay más. Los políticos se han convertido en dueños de los votos. Si quieren votos, porque cada votante les da un tanto por ciento de oportunidad de que el gobierno les dé dinero. Bueno, es como aquí en la prisión. Les voy a comentar lo de la prisión esta que está allí en el ranchito Benito Juárez, que se dice el crucero de la Ruana. Esa prisión de alta seguridad es un negocio. Está concesionada a un grupo de personas que atienden los penales. De todo a todo. Ustedes están muy bien organizados. Pero cuando va alguien de Alcohólicos Anónimos, de los evangelistas, de los católicos, de la renovación, de quienes se desgusten, quieren que se atienda a las multitudes, bueno, los módulos que son de 50 presos. Porque por cada preso que digan, bueno, documenten porque sacan una foto del evento y de la persona que dé el evento. Entre más, dice que asistentes tengan, y digo asistentes porque no son voluntarios. Si uno va a un módulo, pues ahí todos tienen que escuchar, quieran o que no quieran, los 50. Ya si alguno, algún sacerdote quiere que vayan al recinto religioso, pues ya van a ser unos 20. Y entonces prefieren a los que juntan a toda la gente, porque cada evangelizador o cada propagandista o cada mensaje que se transmite, el mensaje no importa. Lo que importa es el número de oyentes que van a reportar o participantes, porque por cada uno de ellos les pagan también una cierta cantidad. Entonces, entre más se atiendan, más gana la penal, los dueños de ese centro. disque de rehabilitación. Bueno, estamos nosotros con una mentalidad primero de despersonalizar. No importa quién sea con tal de que haga bulto. No importa quién sea con tal de que vote por los partidos para que les den más dinero. No importa hacer triquiñuelas con tal de llegar al poder. Triquiñuelas y trampas y muchas cosas negativas como matar candidatos a las alcaldías y y y enseguida van a empezar a matar más personas que aspiren o que ya hayan llegado a un puesto o que vayan a llegar a un puesto electoral los van a matar porque va a haber una rebatinha una rebatinha ahora sí también de votantes y también de los que son electos esos esos también van a ganarles votos a los partidos o a los criminales también los criminales ganan cuando tienen a un gobernante de su lado y por eso en Marabatío cuando un grupo mató al candidato del rival fueron y mataron al candidato del que había asesinado a su prospecto para presidente municipal de Marabatío las demás violencias que se cometen y que se hacen pues todas ellas están camufladas no se quiere decir el número real de muertos eso que pasó en Tepalcatepec en el municipio de Tepalcatepec en ese lugarcito del terrenatillo cerca de la las mesas del terrenate y de los cuchis y de los horcones pues ese lugar fue donde cerca del montoso otro ranchito que está por ahí el montoso creo que está entre esos ranchitos y para llegar al aguaje bueno entonces todo todos esos ranchitos están siendo atacados en este momento las personas viven con miedo se están yendo muchas personas son los forzados a salir de su lugar y que muchas veces ya nunca van a regresar por la violencia y los grupos pues están peleando y ya no sabe uno si son estos si son aquellos si son aquellos otros porque los grupos están por todas partes mezclados como aquí están los de los reyes están los viagras o cárteles unidos están los del abuelo están los de Jalisco están los templarios están los blancos de Troya del voto y así hay un montón de grupos ya células como decían antes pero no por ser pequeñas no son letales o al revés son más letales cuando no hay un solo dirigente un solo capo que mande entonces los demás los pequeños hacen lo que les da su gana su gana es abusar del poder por eso estamos en una situación de riesgo aquí en Michoacán por lo menos en la tierra caliente pero es en todas partes ahora que comenzó el periodo donde van los candidatos a hacer su promoción para ser electos esta campaña para la elección del 2 de junio si mal no recuerdo pues esta campaña de de ir a todas partes pues tiene una gran diferencia la Xochitl bueno anda pues muy movida la Xochitl en tres días ha visitado creo que siete estados y va a los lugares más peligrosos ahora estuvo en Irapuato ustedes saben que Guanajuato es uno de los estados más violentos también pues Jalisco también Michoacán por supuesto que Guerrero y Colima pues esta última reunión en Irapuato estaba repleto un estadio repleto repleto la diferencia entre la Xaumbam y la Xochitl es que a la Xochitl la van a ver voluntariamente y a la Xaumbam la van a bueno nomás van porque les pagan porque que les interesa lo que diga si uno quiere saber lo que va a decir saca un resumen de la mañanera o de andal presidente y el va a decir las cosas y entre más enojado se pone más descarado se hace y entre más descarado entonces saca cosas que son delitos que cometen sus achichincles como Saldívar que presionaba a los jueces para que hicieran lo que le convenía a Morena o a López Obrador lo de Rosario Robles pues y otras cosas más entonces va a venir una ola de violencia muy fuerte donde domina un solo grupo no hay problema porque ese es el que decide quién es y no lo va a matar pero donde hay dos grupos o más como en Marabatío entonces van a empezar a matar a los prospectos a los posibles candidatos para las alcaldías para las gubernaturas y por y juntamente pues a los senadores a los diputados y a los diputados de los estados entonces ojalá que no se cumpla esto que estoy diciendo de que no haya una violencia generalizada y haya más violencia todavía porque no hay ningún cuidado de parte del PECAS y de su gobierno para que los ciudadanos estemos en paz y estemos seguros entonces esta situación no la podemos avalar no podemos nosotros afirmar que estamos bien que no hay violencia la violencia está aquí entre nosotros bueno hay dos tipos de violencia pues la violencia activa que es los tiroteos los que cuando es que andan quemando llantas a los que tocan a todo lo que da su sonido y que tiene sonido muy bueno y molestan a la población o se enfrentan entre ellos mismos sería la violencia activa pero por otro lado está la violencia pasiva la que ahí están los violentos y enseñan los colmillos no muerden pero están advirtiendo de que allí están por eso vamos nosotros a tratar de ir cambiando de mentalidad ahorita se trata solo de votar por Xochitl y por esos partidos que la acompañan aunque vuelan a mierda igual que Morena porque es la única forma de que una ciudadana como Xochitl luego se imponga a los partidos y no los partidos a la candidata porque la pobre de Claudia pues tiene dos problemas que el Quecas no la va a querer dejar hacer lo que quiere si es que gana y por otro lado todos los servidores del Quecas se van a rebelar contra Claudia y en caso de que haya necesidad pues le van a aplicar eso de que se suspende el mandat revocación de mandat bueno amigas y amigos en la mañana les estuve diciendo pues lo de la violencia en la ruana se ocurre algo más pues entonces transmito así transmito en algún momento amigos y amigas voy a leer sus colaboraciones ya les había dado las gracias a N.O. a Francisco Tinajero a Eduardo López duro contra la mafia del narcopresidente sí Eduardo López Adriana Avila hola a todos saludos cordiales bueno que Adriana quiere saludar a todos los que estamos aquí Jesús Gómez se ve un poco gorroso pero está bien y si se escucha sí pues es que hay muchas cosas que ya saben ustedes Esperanza Montes buenas noches padre realmente es de dar terror y es en todos lados da miedo salir a carreteras sí a la carretera ya no se puede viajar en carretera en las noches en los días pues llevando un rosario milagroso para que no caigan en manos de los criminales Manuel Carrera buenas noches padre José saludos desde Dallas Texas seguimos rezando por la señora caridad y espero que esté mejor sí en un este comentario ya de los fuera de el vivo José dice que su señora parece que sigue un poquitito mejor gracias por las oraciones Patricia Sandoval buenas noches padre Dios lo guarde y lo proteja igualmente Tere Villafana buenas noches padre Llamero se va a Patzingán sí pasado mañana terminando la ceremonia de las doce del día que entrego la vicaría y la recibe otro sacerdote bueno el padre que va a venir y entonces ya este el padre Madrid y ya la recibe él Sítere Villifana Apatzingán el padre que va a venir se llama Rogelio Madriz Eduardo López Maru Campos gobernadora de Chihuahua del PAN bueno ahí no sé Mauricio García padre José y comunidad buenas noches en el meeting de Claudia Chaunga hubo reclamos de mujeres que les prometieron trescientos pesos y solo les dieron cien y que van a hacer esas pobres mujeres a quien van a reclamar ese dinero se lo robaron los que organizan los mítines por supuesto Manuel Carrera ah sigo perdón por el error de verlo bueno si pues todos nos equivocamos quien marta baraza veraza méndez buenas noches padre buenas noches Tony nicho saludos padre desde yakima washington bueno muy bien que estén felices y contentos quizá ya está más fresco que aquí aquí hace un calorón mauricio garcía en ese mítin claudia chamas le dio una desgreñada a clara burgada ese es puro amor apache y saben por qué porque el quecas quiere mucho a la brugada y siente celos a chamas y en ese caso pues yo creo que va a ganar la brugada en la ciudad de méxico con el apoyo pues de del quecas pero también está tabuada si la sociedad sale a votar pues ganará tabuada Adriana Ávila Doña Conchita la mamá de Amado no quería morena no Amado tenía con su mamá todos los días la foja un diálogo entre ellos mismos por internet pues y la señora iba a la presidencia de allí de ahorita no me acuerdo el poblado y reclamaba iba y grababa las cosas y reclamaba las injusticias que cometió el presidente municipal entonces era como mal vista por los políticos porque denunciaba todas sus trequiñulas pacor diecinueve cincuenta y siete buenas noches padre José saludos desde Querétaro saludos Jesús Gómez que me hagan el favor de poner liques Adriana Ávila que también pongan liques Carlos López buenas noches padre yo le digo la cuarta destrucción y los policiales son unos unas vasofias echadas a perder bueno dices puesto muy elegantemente pero las vasofias son los excrementos de las vacas de los burros y de todo tipo de cuadrúpedos N.O si el quecas presume de honestidad ya saben de que carece compresión no pedida implícita si así es N.O Justiniani R3 saludos padre José Segura muchas gracias si el Z40 está en el Cervereso de Michoacán pronto el cártel de nombre de noreste también en los penales se cuecen las habas si creo que se lo llevaron de acá al sur creo que a Chiapas no sé a dónde pero ciertamente ese Z40 tenía una vida de rey aquí en el Cervereso este de Michoacán Josefina Mataleón buenas noches padre José José Luis la evidencia es innegable y con los acarreados lograron llenar el Zocat no los convencieron el pago no fue suficiente y como estaban diciendo aquí pues tampoco no les dieron su dinero como debería de ser hasta eso roban a los más pobres los engañan doblemente Armando Salcedo buenas noches padre ahora no tiene North Ride pero sí de Guadalajara ojalá que todos los que le escuchan sigan sus consejos y voten en contra le ayude muchas gracias y votemos por Xochitl el inconsciente traicionó a Sean dijo que la cuarta corrupción si fue un lapsus tú ya sabes que a veces uno dice lo que es verdaderamente aunque es incorrecto y en este caso pues dijo lo que era y aunque era pues como una traición a sí misma como una confesión de que sabía que la corrupción iba a seguir Adrián Ávila y luego López va a 23 estados sí pues va a 23 estados a donde gobierna Morena para hacer campaña pero ya el INE está infectado el INE ya está enfermo ya le falta muy poco para que dé el changazo Andrés González saludos padre Andrés González Morenarco sí NO los malandros los ciudadanos y los militares tienen el mismo problema son jerarquías injustas y no entienden que el mando y el poder no es vitalicio hay relevos para la incompetencia sí pero un incompetente y mentiroso y destructor como López Obrador hace mucho daño Adriana Ávila Amado es de San Cristóbal de las Casas ah bueno muchas gracias con doña Conchita hacen ese programa que les digo que la foja pero pues luego la señora murió de pronto Yanalte Valle H E. Jiménez saludos padre desde Oaxaca bueno dicen que allá hay lugares muy bonitos como pues la misma ciudad de Oaxaca Orla Olaco es que no veo bien sí así dice usted es sacerdote o por qué le dicen padre sí Orla este canalito es personal pero soy el padre José Luis Segura que pertenezco a la diócesis de Apatzingán y pero ya no este canal no es de propaganda religiosa es más bien como pues una forma de dialogar de la política sin meter la religión porque los alegatos religiosos y políticos siempre llevan a discusiones inútiles estériles y odiosas Ofita Medrano buenas noches padre se jala unión lagartija con la boca sí pues es que bueno no quiero ser machista ni sexista pero pues ni modo se pelean por el galán que tiene una timba de hipopótamo bueno amigas y amigos buenas noches que Dios los bendiga mañana haré la transmisión desde aquí y ya pasado mañana Dios vida gracias 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 gracias